Aproximadamente 100 celulares de dudosa procedencia fueron incautados durante un operativo realizado por la policía en tres talleres de Guayaquil. El fiscal Peter Jacome asignó al operativo, asignado al operativo, explicó las nuevas formas que tienen los antisociales para hacer operar los dispositivos reportados como robados. En total 10 talleres de reparación de celulares fueron allanados durante un operativo efectuado por la brigada anticriminal de delito contra la propiedad. Los agentes recorrieron tres sectores del norte de Guayaquil, la Florida, Juan Montalvo y Los Vergeles. El fiscal Peter Jacome explica las razones. Las denuncias que se presentan en la fiscalía reportan un gran número de robos de celulares. Entonces es seguro que estas personas que se sustraen los teléfonos celulares y ocasionan perjuicio al ciudadano, vienen a estos locales a venderlos, a entregarlos para efecto de ser el círculo vicioso de compraventa. Los uniformados revisaron minuciosamente cada dispositivo móvil que encontraban. Especialmente verificaban el número de identidad internacional, conocido como IMEI, para saber si estaba reportado como robado. Sin embargo, el fiscal nos explica que los antisociales tienen nuevas formas de proceder. Recordemos que cuando una persona sufre el robo de su teléfono celular, al ser reportado como robado, el teléfono ya deja de ser operativo. Entonces, personas inescrupulosas hacen el sistema tecnológico de cambiar el sistema interno del IMEI con otro IMEI interno, que inclusive me comentaban los señores especializados, que estos IMEIs que lo ingresan son de teléfonos del exterior. Entonces, una vez que ingresan el nuevo IMEI, el teléfono recobra su actividad operativa. Como resultado del operativo, aproximadamente 100 teléfonos fueron incautados, ya que los encargados de los negocios no presentaron documentos. Informó Luxiola Salazar.